Leot, te agradezco mucho la comunicación. ¿Cómo vas a pasar el domingo, el Día del Periodista? Anticipanos algo, si se puede. Normal, normal. El Día del Periodista es uno de los días del año en que todo el mundo me saluda. Después me putean todo el año, pero el Día del Periodista recibo muchos saludos. Te esperamos ayer para grabar, no fallaste, te cuento. Bueno, estamos estirando la oreja en público, te esperamos para grabar. Una sola cosita, ¿cómo empezaste? Digo, ¿qué te motivas? Yo quiero ser periodista. ¿A qué edad? ¿Cómo fue? Cortito nomás, no te sacamos tanto tiempo. Sí, cinco minutos. Siempre me gustó escribir, siempre fui un amigo de la crónica, siempre me dediqué a escribir básicamente, siempre fui de la gráfica. Y en la carrera, estudié una carrera de comunicación social, encontré una... Era la única facultad de todo el país que tenía tres niveles de gráfica. Gráfica básica, gráfica intermedia, que es lo que se da en cualquier universidad. Y aparte tenía una especialización que se llamaba gráfica 3, que tenía un profesor, que lo voy a recordar y también, de alguna manera, hace un homenaje a todos los colegas y a los periodistas, se llamaba Malarro de apellido, un profesor muy conocido de la Universidad Nacional de La Plata, que había crecido como cadete, trabajando para varios diarios, después empezó a escribir crónicas policiales, y finalmente terminó escribiendo libros sobre crónicas policiales con un estilo único, como una especie de García Márquez, pero de la novela policiaca. Y fue profesor mío en Grafica 3 lo que me terminó de marcar respecto a lo que yo quiero hacer conmigo. Todavía no he terminado mi tarea de periodista, más allá de que soy entrado en edad. Pero en este día a mí lo que me motiva es seguir avanzando en la crónica. Más allá de que hoy estamos en estos medios que son, en general, de audio y video casi instantáneo, transmitir en vivo, todo es imagen, todo es sonido, todo es impacto, pero la crónica sigue teniendo su encanto, la crónica de lo que ocurre todos los días, es decir, saber escribir una historia y que la gente se siente tranquila leerla y que genere todo un mundo de ideas en su cabeza y que no sea una imagen la que le diga lo que tiene que interpretar, sino que sea su propia construcción de la realidad a partir de la crónica la que le diga lo que quiere interpretar dentro del contexto de la construcción de la realidad. Así que creo que lo que siempre me ha motivado es la crónica. Seguiremos en el camino de la gráfica, porque toda la construcción que se haga a partir de video o de audio también tiene la misma estructura. Un título, una bajada, una volanta, una introducción, un desarrollo. Es muy interesante ver cómo todo lo que tenga que ver con la comunicación tiene la misma estructura. Bueno, podés hacer una nota empezando por el final, por más que sea de video, por más que sea de... Tenés que empezar por el principio, tenés que ponerle un título. La habilidad del cronista, ya sea en cualquier lenguaje, está en hacer una historia interesante sobre los hechos que ocurren todos los días. A mí me gusta contar de una manera interesante lo que pasa todos los días, agregándole el compromiso, que es un poco la firma personal que yo le pongo periodista. Yo me comprometo con la noticia, doy opinión, doy juicios, a riesgo de equivocarme, pero con todos los elementos dentro de la argumentación. Así que eso me ha motivado a ser periodista. Y cada día más comprometido, cada día más comprometido con la noticia, ideológicamente, de manera... generando empatía con ideas, generando ideas también, generando ruptura en esto de esto es así, no es así, no sé por qué esto es así, o por qué esto tal cosa. Es decir, problematizando constantemente construcciones que se dan por sentadas, son inmodificables, yo creo que todo es problematizado, todo debe ser problematizado y todo debe ser discutido en un ámbito en donde los seres humanos somos básicamente seres de comunicación. Estamos todo el tiempo transmitiendo algo a un tercero, así que bueno, estamos en ese universo maravilloso de las ideas. Bueno, gracias Leo, por el tiempito. Disculpad que te sacamos más hoy, pero bueno, es una vez al año que recordamos nuestro día, nos tomamos estos permisos. Muchas gracias, eh. Hasta luego. Y que tengas un excelente inicio del fin de semana. Igualmente, Vivi. Bueno, ustedes lo escuchaban, el jefe de redacción del diario El Comercial, le tomamos unos minutitos más, van a decir, a la pucha, todo el día el periodista, hoy hay otras noticias, hay otras noticias, tenemos todo el tiempo para compartirlas.